Directo, en directo, nos encontramos en estos instantes en el distrito de San Luis, donde diversos sectores de la población están protestando por la situación creada de ayer. Ellos quieren, estamos aquí con uno de los pobladores de San Luis, que quiere desmentir algunas versiones que según él se han dicho el día de ayer. Señor, adelante. Buenos días, a todos los recuchadores de esta emisora. Aquí estamos un poquito, muy molestos. Todos los pobladores seguimos ocupando la pista, así sea delito contra nosotros, por el abuso y la muerte de un hermano de nosotros de San Luis. Estamos nosotros contra la cárcel. Estamos nosotros a favor de la universidad, del hospital regional, que necesitamos con urgencia. Y el límite con Cañete, que eso corresponde a las autoridades respectivas. Estamos con cuatro, señora B. Señora, ¿qué quiere decirnos usted? Bueno, buenos días a todos. Estamos acá, muy molesta la población de San Luis, sobre todo, porque tenemos un joven, un joven, un padre de familia, que deja dos bebés huérfanos, una viuda muy joven, que actualmente ahora se queda sin nada, para quien le apoye. Entonces, y también estamos molestos con esta emisora, porque he estado hablando mal de Cañete. Y como está saliendo al aire, lo digo, porque nosotros lo hemos escuchado, por eso estamos indignados de querer decir la verdad, las cosas reales que está pasando, que los policías vienen y nos atacan directo al cuerpo. Lo que nosotros queremos no es la ampliación de penales, ni construcción de penales, lo que queremos es una universidad, queremos el hospital. Eso es lo que queremos realmente. Y la versión de una de las pobladoras aquí en el distrito de San Luis, mientras tanto tenemos que decir que la nueva carretera Panamericana Sur está completamente bloqueada, y también la antigua que se dirige a Cañete. Directo en directo, en Cañete, RPP Noticias.